Hola a todos, bienvenidos a mi quinto capítulo de Streetwalker, no, eso me voy a contar. ¿Qué más puedo decir? Silvi me enseñó ya a caracterizarme. La idea de hacer de estatua en Madrid caracterizado era muy buena, ya podía fusionar los dos, ya había vivido esas dos experiencias y podía ponerlas en práctica. No me gustaba, pero quería probar. Tenía que ver el lugar dónde hacerlo. Claro, no podía salir desde casa así porque no, me daba mucha vergüenza. Tenía que ser cerca de donde iba a bailar. Decidí que en el Burger King de Arenal podría hacerlo en los servicios. Así que llevaba en mi maleta de mano, que por cierto es la maleta que usaba en el Billy Dean del Calderón. Dentro estaba mi maquillaje, mi peluca, mi ropa de Michael. Llegaba hasta sol, salía de sol, me metía al baño, dentro me cambiaba al estilo Billy Dean, ponía mi neceser y empezaba. Claro, la gente me miraba súper raro. No me importaba, estaba un poco acostumbrado a esos momentos un poco incómodos. Bueno, pasaba. Salí con la misma idea de llevar mi teléfono en el bolsillo y quedarme estático. Probé igual por varios puntos hasta que decidí mis dos favoritos y empecé. Claro, ya noté que la gente reaccionaba de otra manera, llamaba mucho más la atención. Es ahí, en esos momentos, cuando comprendí la importancia de la caracterización. Como recuerdan, yo antes me negaba rotundamente, pero al vivir esto cambió mucho mi forma de parecer. Los días pasaban y eso se convertía en mi forma de vida. Lo hacía casi todos los días. Normalmente el día que libraba Sylvie no iba a trabajar. Necesitaba ya un sonido un poco más fuerte, así que me compré un altavoz de llavero, de los que se abren, y enchufaba mi móvil, que lo ponía justo al lado de mi sombrero. Me quedaba estático, esperando hasta que escuchara el sonido de la moneda o que alguien se acerque. Me acercaba, le daba al play, me volvía para atrás y bailaba. Ya se escuchaba un poco más, pero claro, aún así me seguían diciendo, y el sonido, y qué pasa, no nos gusta. Lo bonito de todo esto fue que yo ya iba conociendo mucho más a la gente de mis alrededores. Muchas veces volvía a casa a Sylvie y le contaba, pues Winnie the Pooh hoy me ayudó con esto. Mickey Mouse me dijo esto. Minnie... Lo curioso era que todo era muy Michael, muy Disney. Los nombres, no me acuerdo, porque yo los asocio con personajes, con el personaje que llevaban, Jack Sparrow, o unas estatuas de brujas. Bueno, me llevaba muy bien con ellos y entablaba una muy buena relación, porque todos éramos un equipo y todos estábamos a lo mismo. Lo bonito era que aquí en la calle todos estábamos al mismo nivel. Nadie era más que nadie. Siempre tratabas de buscar tu sitio y donde mejor te parezca y donde por supuesto no molestes. Cuando volvía a casa, entraba en el Burger King, me desmaquillaba, guardaba mis cosas en la maleta y salía. Ya sabía las personas que tenían su puesto fijo y normalmente esos puestos, como son los más cotizados porque hay mucha afluencia de gente, se cogían siempre en la mañana. Entonces para la hora que yo llegaba, que eran las 4 o 5 de la tarde después de la comida, ya esos sitios estaban cogidos y tenía que buscarme otro. O a veces la casualidad daba que no estaban. Así que bueno, ya empezaba a saber cómo iba funcionando el tema de la calle. Un día cualquiera, uno de los chicos, Dionisio, con los que ya había bailado, apareció y de repente se impactó al verme caracterizado, que nunca lo había hecho. Y me comentó que ese verano sus amigos se habían ido a Portugal y él se había quedado solo. Necesitaba trabajar. Yo acepté. Para mí era mucho mejor, ya que él tenía un altavoz mucho más grande y mucho más potente. Y además podíamos hacer coreografías y podíamos movernos por muchos lugares más, ya que yo como estatua estaba destinado solo a lo que es la Plaza Sol, que los turistas la visitan mucho. Así que probamos todo un verano en bailar en distintos puntos. Un día se nos ocurrió meternos incluso en el rastro. Nos fue súper bien un día domingo. Nunca lo había conseguido. hacer así de esa manera él con los otros chicos y conmigo era diferente. Nos complementábamos muy bien. La verdad es que yo seguía siendo muy tímido y de estatua. Casi no hablaba, a no ser que alguien me pregunte algo. Con él era igual. Yo esperaba que él hable y yo me quedaba detrás y salía a bailar cuando podía. Él consiguió soltarse un poco más. Yo no conseguía hacerlo. Nos pasaban cosas inimaginables. Recuerdo que un día bailando con él, de repente, después de pasar el sombrero, vimos un billete de 500 euros. No nos lo pudimos creer. Yo pensaba que era chiste. Y lo más curioso de esto fue que él ni siquiera lo vio. Pudimos a preguntar si era falso. Todo el mundo nos decía que era de verdad. Todo lo que nos pusimos contentos aquel día. Todas las cosas importantes, todas las cosas diferentes, siempre me pasaba cuando actuaba con él. Después de ese verano, los otros dos chicos volvieron. El Dionisio, que bailaba conmigo, no quería volver a bailar otra vez con ellos de esa manera. Y les propuso que yo vuelva al grupo. Cuando ellos me vieron, se sorprendieron porque estaba caracterizado y les pareció buena idea. Después de haberme dejado aquel momento que yo necesitaba, les pregunté por qué y me comentaron que había venido un amigo de Portugal y que éramos mucha gente. Entonces no valía la pena. Al verme caracterizado empezamos a bailar juntos otra vez. Lo bueno de esto, éramos mucho más, podíamos hacer muchas más coreografías. Igual el que hablaba del grupo era Charlie, que era el que mejor español hablaba. Así que yo solo me dedicaba a bailar. Él seguía siendo muy tímido y no podía soltarme, no conseguía. Y bueno, nos iba muy bien hasta que la primera vez que nos detuvo la policía, lo pasé tan mal. Estaba tan nervioso porque pensaba que me iban a arrestar, que me iban a poner una multa, que me iban a poner esto. Recuerdo que me hicieron firmar una hoja de una denuncia y no recuerdo estar más asustado nunca más en la calle. La primera vez fue horrible. Bueno, después de pasar ellos se reían. Yo no quería continuar. Ellos estaban acostumbrados a eso. Así que me dijeron que me tranquilizase y buscamos otro lugar. No. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mi nivel de baile iba mejorando, porque al estar con ellos, que bailaban todos los estilos de baile, me ayudaban con muchas, muchas cosas que yo no sabía. Mejoré el popping, mejoré la fluidez de los movimientos, pero aún así sentía que tenía algo reprimido dentro. Realmente yo con ellos disfrutaba muchísimo, porque hacía muchas coreografías de Michael, pero era muy duro no saber en qué sitio ponerte. Caminar durante horas de una punta de Madrid hasta la otra, del Palacio Real hasta Jacinto Benavente, de Jacinto Benavente hasta la calle Puencarral, buscando un lugar donde poder hacerlo. Los vecinos, obviamente, ya nos conocían y cada vez que poníamos la música llamaban a la policía y ellos tenían que venir. Algunos muy majos y sabían que era nuestra vida lo que hacíamos y que teníamos que hacerlo porque no teníamos otra salida. Y otros realmente venían a fastidiarnos. Tuvimos problemas con la policía, como otros muchos grupos, pero yo siempre trataba de mantenerme al margen y respetar la autoridad que ellos llevaban y que obviamente tenían la razón. La música no estaba permitida en Madrid y tampoco podíamos exigir mucho más. Ellos tenían que venir a cumplir su trabajo y si en algún momento se ponían chulos, estaban en todo su derecho ya que nosotros estábamos infringiendo esa ley. La música no estaba permitida en Madrid y no estaba permitida en Madrid y no estaba permitida en Madrid. La música no estaba permitida en Madrid y no estaba permitida en Madrid y no estaba permitida en Madrid.